Hola a todos y todas que nos den en vértigo, soy Ignacio Mincare. La animación desde sus inicios a finales del siglo XIX ha evolucionado de una mezcla de atractivo para niños y adultos a un medio a menudo visto como destinado a los niños. El éxito de Gertie the Dinosaur en 1914 y especialmente Félix el Gato en 1919 cambió la trayectoria de la industria con una mayor focalización en el público infantil, sin embargo siempre hubo una tensión entre este enfoque y la intención de llegar a una audiencia adulta. Disney con su club Mickey Mouse reforzó la conexión entre animación y entretenimiento infantil, mientras que personajes como Betty Bob y los pica piedra fueron diseñados pensando en el público adulto. El vínculo entre animación y niños se solidificó con la aparición de la televisión, sin embargo los Simpsons demostró que la animación también podía dirigirse a audiencias adultas. Hoy en día programas como Avatar, el último maestro aire, muestran que la animación puede ofrecer narrativas complejas que atraen a todas las edades, desafiando la percepción de la animación como un medio principalmente infantil. Aquí más en mi columna la trayectoria de animación y la infancia. Muchas gracias.